La pura bondad, fui pura bondad, tuve gente, buena gente, me amaban. Si que hubo un amor, lo perdí todo, me lo bebí de un trago, oh Dios. Muy lejos de mí, del nido y de mí, me consolaba con colegas. Una noche, me perdí, yendo a casa, hasta que al final, oh, adiós, casa. Aún no encontré, era igual que yo, y nos dio por reír y cantar. Bebimos juntos, no había mañana, hasta que un día él no estaba. Otra vez, en la puta calle. De aquí para allá, hasta morir. Quizás al soñar, algo me salve. Soñando, quizás, algo aprenda. Los que aún me quieran, perdonadme. 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 Lo siento. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!